El sábado tuvimos COVID positivo en Pinamar. ¿Qué nos podés contar al respecto? Ya que estábamos en contacto, se procedió a aislar y a su vez el marido presentó tos. Así que también lo disopamos al marido y aguardamos por el resultado de él. La señora, gracias a Dios, evoluciona muy bien, sin fiebre, sin dificultad respiratoria, en tratamiento por su neumonía. Los dos otros casos, uno es un personal de salud, que como decimos hace rato, el protocolo cambió para lo que es el personal de salud. Por ende, la sola presencia de dolor de garganta o algún síntoma respiratorio o fiebre son indicaciones de entrar en el protocolo y ser hisopados. Tenemos esos dos casos sospechosos, de alguna manera, en estudio, más una persona de 75 años que, bien la causa primaria no fue una cuestión respiratoria, sí tuvo que ser ventilada dentro de terapia intensiva y por eso se hisopó. ¿Por qué todavía no tienen el resultado del hisopado del esposo de esta señora? La muestra que se envió no puede determinar si es positivo o si es negativo. Nos dijeron que tomemos una nueva muestra, se tomó una nueva muestra el mismo día, pero el Instituto Nacional de Epidemiología, que trabaja sin parar, ayer se tomó un día de descanso y no procesaron muestras. Así que vamos a tener al menos tres resultados hoy a la tarde. Al menos digo porque antes del mediodía puede presentarse algún otro caso sospechoso y enviarse la muestra para ser estudiado. ¿El nexo epidemiológico de este matrimonio del familiar de esta señora está determinado? No está determinado aún, como un porcentaje muy alto de los casos que cada vez son más a nivel nacional, donde los nexos epidemiológicos se encuentran en estudio, viendo cuáles son, o sea, haciendo memoria para atrás retrospectiva, de cuáles fueron los contactos de cada uno de los contactos estrechos de la señora para ver si alguno de ellos vino de una ciudad con circulación viral. Tenemos entendido que el único contacto con el exterior que tenía este matrimonio es un hijo. ¿A este hijo se lo hisopó? No, no porque no presenta síntomas. El hisopado sin síntomas da un resultado probable, cercano al 100% de falso negativo. Sí están aisladas, sí están controladas, pero no está indicado el hisopado. Por este tema del coronavirus, ¿cuántas personas en este momento están internadas en el hospital de Pinamar? Por una sola confirmada. Después está la señora de terapia intensiva, que es un caso sospechoso, y una enfermera que vive sola y está en muy buen estado general. Como decía, la sola presencia de tos y dolor de garganta hace que se proceda al hisopado y se aísle a la persona. ¿Puede ser que la señora de positivo y todo el resto de la gente de negativo? Sí, claro. ¿Cómo no? Como fue lo que pasó en Magariaga. Magariaga tiene hoy más de 70 aislados por contacto estrecho y hisoparon, ahora no recuerdo si fueron 8, y todos fueron negativos. Tiene que haber un contacto muy estrecho, pero mucho más estrecho que un hermano que convive con su hermanita para poder contagiar, o tener un sistema inmunológico deficiente, que por la dosis inoculo, o sea, por la cantidad de virus que uno recibe, al ser muy baja, tiene una respuesta hacia eso. El sistema inmunológico no es un sistema que actúa solo. Actúa por cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos, cómo fueron nuestros antecedentes, cómo es nuestra genética, todo, absoluta, cómo es nuestro humor, cómo están nuestras hormonas en ese momento, todo. El refuerzo del distanciamiento social, de la higiene personal, del tapabocas, nariz y mentón, todo eso hizo que hoy el hospital estuviera con el 10% de las camas ocupadas cuando el año pasado estaba el 50%. Entonces, eso es lo bueno, de alguna manera, de las medidas que se han tomado hasta ahora. La respuesta hacia la fase 5, de alguna manera, el sistema de salud está acorde con los parámetros que la misma requieren. Ahora, todo lo que es técnico, legal y demás, es patrimonio del gobierno, pero el sistema de salud, dentro del primer punto que exige, de alguna manera, el decreto provincial, nosotros eso lo aprobamos y lo aprobamos con creces. Gracias. Gracias. Gracias.